En toda la zona de media montaña de Cantabria, uno de los principales aprovechamientos del monte es el aprovechamiento ganadero, que cultural y tradicionalmente lleva aparejado un uso del fuego para eliminar cierta vegetación matorral que dificulta o impide el tránsito y la alimentación del ganado. Lo que hace que las ganaderías estén más concentradas y que haya algunos espacios que no se usen, es que esos espacios siguen su evolución natural y se convierten en zonas de matorral. Esto lo que hace es que la vegetación de matorral se acerque mucho a los núcleos de población rurales y esto hace que se incremente en el riesgo de incendios de interfaz rural. El incendio es fuego sin control sobre el monte. Sin saber dónde inicia el incendio aquí, propaga y tú no sabes dónde va a acabar. La quema pretende un objetivo. Está delimitada en una superficie territorial concreta. Se hace en unas condiciones previamente estudiadas para no dañar la capa del suelo, que es lo más importante. Lo primero de todo, los vecinos tenemos que estar de acuerdo, tomar una iniciativa. El ayuntamiento nos tiene que apoyar. Luego ya entramos en el tema de montes, que está el EPRIF, están los funcionarios de monte, que son todos los que hacen todos los trámites, permisos, seleccionar las zonas que se pueden, las que no se pueden. Actualmente en la comarca del Paz, que estamos trabajando con una media de 17 juntas vecinales y ayuntamientos, que nos generan un total de en torno a 115 zonas de quema anuales. Y si lo traducimos a hectáreas, estamos autorizando una media de 1.100 hectáreas al año. Beneficios genera los mismos que ha generado siempre las quemas. El que haya un pasto nuevo y ha añadido a eso es que antes no se hacían ordenadamente y controladas. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Que se va el fuego por donde va, salimos en la prensa, quedamos como unos delincuentes, cosa que no es cierta, porque el ganadero profesional no es un delincuente. Y haciendo las cosas ordenadamente, pues tenemos este resultado.